Hola, hola, hola. Muy buenos días. Lo más ha sido del canal. Recordaréis alguna alicatada como esta. ¡Hace falta ser muy imbécil, pero muy tonto, muy tonto para pagar 80 y pico euros por cabeza para salir estando el día así. O sea, hace falta ser gilipollas. Pero tonto, tonto. No para un rato, no para todo el día. Tonto para siempre. Pues bien, hoy estoy en Sástago. He venido de rebote a correr meándolos de Sástago, la segunda edición. Y ha sido un poco caos. Se ha retrasado la salida un par de veces. Estáis viendo todos lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Esperamos un poquito y os comentamos cuándo salimos. Se ha recortado el circuito. Bueno, más bien se ha hecho un circuito de carretera de 22 kilómetros, 25, al que había que dar tres vueltas. Salida muy rápida. ¡Pan! 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 Se ha roto estos mil pedazos por el agua, por la lluvia, por el aire. ¡Pan! 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 Entrevista en directo desde mitad de la carrera. Tenemos aquí a Mario Echeverría. ¿Qué tal Mario? Bien, de momento. ¿Se ha tenido el ruido de las ruedas de carbono? No. No, para nada. Para nada. ¿Qué te parece la decisión que ha tomado la organización? Bueno, para que vean los cargulletos. Poca participación, mucha gente se ha rajado, lleva lloviendo todo el día, se ha retrasado la salida como una hora, hora y media, y aquí seguimos. Ahí va, ahí va. Entrevista en directo desde mitad de la carrera, estamos con Jarge Jurado, club marquista de la Paris. ¿Pero cuánto mal da? Madre sida mal estoy. Cuida, cuida que te caes, cuida. Esto te va a decir, anda. ¿Qué pasa? ¿Hace cuántos días se lo hiciste? Hace... dos semanas. ¿Cuánto kilómetro? Doscientos siete. Al lado. Y estoy destrozado. No, no, no. Estoy fatigado. No. ¡Más de una mierda! ¿Algún consejo a que se quiera iniciar en la breve? Que no vayáis. No vayáis. Que eso es todo mentira. ¡Más de una mierda! ¡Más de una mierda! No vayáis. ¡Más de una mierda! ¡Más de una mierda! la organización se lo había currado, la bolsa de corredor impresionante Hola amiguitos, hoy hemos traído una bolsa de Nutri Naves una bolsa de un sobre de Longovit 360 de sabor sandía una camiseta, de la talla pequeña para ti David, te la ha traído ¡Hola! una botella de vino ¡Masalina! Esa es para ti y para mañana para desayunar ¿Un bolígrafo? Pues no sé, una palatina ¡Ah! La carrera de la subida al pollo de dentro de dos semanas me parece que es o dentro de tres, no sé exactamente qué día Un panfleto de Aspanoa Esta carrera, 10 euros de cada participante iban destinados a la Asociación de Niños con Cáncer de Aragona, Aspanoa También una piruleta de corazón de color azul Una libreta para escribir Perfecto para el cole Un gel, un gel de Nutri Naves El Longovit 360 Unos papeles de Fox Ah, papel Unos papeles de Fox, sí Una entrada al monasterio de Rueda que lo tenéis ahí al lado de Sástago ¿Una no? Dos Dos entradas del monasterio de Rueda ¡Ah! Y se nos olvidaba, trofas Luego ya habéis visto, tres paellas hinchables para los críos La sidrería Beguiris que había traído aquí el garrafón de sidra y están haciendo tapas Muy buena organización buena carrera lástima el día habrían sido unas sendas chulas Esta semana que viene se prepara fuerte con el FestiBike y también la carrera de Ariza Ya, bueno es el vídeo, es lo que hay El próximo saldrá mejor darle al like suscribir, compartir y nos vemos en FestiBike